Y los ciudadanos españoles, acudados por la crisis económica, confiaron en nosotros como educaraciones. Esa confianza que nos otorgaron los ciudadanos nos obliga mucho y no podemos detramblarlo. Y más, en unos momentos, en los que el propio socialista se encuentra asumido en una profunda crisis, de la que no se sabe, por lo que va a salir. Y como resultado de esa crisis, la izquierda, en estos momentos, está mirando cada vez más hacia el populismo chavista. Pues bien, ahora más que nunca es necesario que un partido, un partido popular, y vio y preparado para volver a ilusionar a los españoles. Y tenemos que permanecer firmes en nuestros principios y dar pasos decididos y claros para erradicar la corrupción. Tenemos que acudir sin miedo a dar todas las batallas dialécticas que son necesarias en todos los asuntos que hoy preocupan y ocupan a los españoles. Y que contemos muy claramente lo que pensamos de todos los asuntos, de la hoja de los populismos, del nacionalismo, de las harinas de la crisis, de todo. Tenemos que dar claramente nuestro mensaje en los medios. Y me gustaría, para terminar, tomar las palabras para nuestro partido. Las palabras que nuestro rey, Felipe VI, produjo el día de su propia vacía, prefiriendo sentir mala corona. Y dijo, y con esto termino, debe buscar la cercanía con los tribunales, menos haber ganarse continuamente su amén, su respeto y su confianza. Y para ello, velar con la dignidad de la institución, de dirección de la monarquía. Reservar su prestigio, nosotros lo decimos del partido. Observar una conducta entre la honesta y transparente, como corresponda a su función institucional y a su responsabilidad social. Porque sólo, de esta manera, se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones. Pues, hoy, más que nunca, los ciudadanos, creo yo, que demanda, con toda razón, que los criterios morales y éticos y la ejemplaridad presida nuestra vida pública. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.